Bienvenidos a la Copa Centroamericana de CONCACAF, les acompaña en el estadio Romel Fernández, Jesús Eduardo Acosta y Pazio a la siguiente ronda, ayer ganó 2 a 1 al conjunto Ayola de Belice, Club Atlético Independiente de la Chorrera Katia García, todo listo para el arranque del partido, comienzan los primeros 45 minutos Independiente de la Chorrera, cobra Martín Ruiz, pero está al centro sin problemas En profundidad sale el arquero, está para Anthony Stewart, pico a Stewart Llegó el cierre seguro en el final por parte de Ian Gennard El Independiente de la Chorrera de Panamá Martín, dale, dale Todos de encima Martín Ruiz, se quitó rivales de encima, dentro de verano el aparato para que venga el tiro, cruzado Pero se fue al dino de esquina Parecía que no iba a llegar el disparo de Davis Contreras Tras la buena intervención de Martín Ruiz, como se fue quitando rivales de encima Esa para Davis Contreras, Contreras, se enreda Contreras Perdía la pelota, pero la entrada fue dura abajo de parte de Naim Wilson Y le van a sacar la tarjeta amarilla a Naim Wilson, de la principal de Katia García Por esa opción, vean el momento cuando deja la pierna extendida Allí la segunda, va Narváez, la mete al área Narváez Salió a muerte de arquero, había fuera de lugar Indica Karen Díaz Modelo, Aymar Modelo, al centro para Anthony Stewart, la mató con el pecho Le va pegando a puerta, corta Ian Gainer Palón al tiro Porque el momento del pase que venía de Aymar Modelo La mata con el pecho Anthony Stewart Pero la pelota rebota a Chorrera de Panamá Cero para los vikingos, para los aurinegros El equipo chorrerano Cero para Porla Yola de Belice Todo listo para el segundo tiempo Arranca la segunda mitad En el Romel Fernández Que Héctor Hurtado fue molestado en el cuadro local Y Guita Pero tembrófulidad para que venga el tiro a puerta Tapó Con que acá le pegó Murillo Pero por arriba del arco defendido por Oscar Palomino Ahora 15 Pero hoy está haciendo historia Porque Verdes el año pasado Perdió los cuatro partidos por parte de Belice El año pasado en la Liga de Panamá Independiente ganó el clausura Y Tauro ganó la apertura Mientras que San Francisco fue el mejor equipo ubicado en la tabla acumulada del torneo Cuando aquí hay tarjeta amarilla Para el recién ingresado en el segundo tiempo Jefferson Murillo Amonestado el número 21 Va buscando la pelota Anthony Stewart Sale primero el arquero Remate de cabeza llega Ganó el balón a Amar Modelo El remate al arco y le pegaba Modelo con el buen toque de pelota El gesto técnico Para que viniera después Jafeto Obando Y el tiro de Obando Completamente abierto Pero antes una linda jugadina Buena pelota para Andrés Orozco Orozco, Orozco que la cruzó Fuera Y está dejando demasiados espacios en defensa Y esto lo está aprovechando ahora por la yola En esta no pudo Andrés Orozco Antes Una pelota de Orozco para Zuldo Sigue Obando Hurtado Hurtado Dejando la pelota ahora para Obando Que la deja atrás El remate al arco y no llegó La pelota la vuelve a ganar Que buena pelota Mandó Winford Y se escapó con la pelota Andrés Orozco Se la mete a Zuldo Recortó Orozco En la entrada del área La va perdiendo Orozco La volvió a ganar Orozco Sigue Orozco Le pegó al arco Fuera La pelota de Gilroy Zuldo Aquí era para meter el pase a Zuldo Y lo dejaba solo La perdía con Sergio Ramírez La volvió a ganar Sin embargo Logra sacar La escapada de Rey Navarro Para él fue el pase Navarro atrás La tiene Modelo Modelo que se quitó uno de encima Le pegó al arco La metió a la nueva Dentro gol ¡Gol! Para el palo izquierdo de Palomino Pase de Rey Navarro El movimiento de Modelo Y el balón que se va al fondo del arco Golpeando primero en Ian Gainer Y ahora en el segundo tiempo A siete para el final Se pone a ganar Dependiente La chorrera de Panamá Uno a cero el partido Frente a Porla Yola de Belice La chorrera de Panamá CC por Antarctica Films Argentina